¿Cómo condicionar la aparición o desaparición de ciertos elementos para entrada de datos? Como siempre, estás en el lugar adecuado. El día de hoy vamos a ver cómo condicionar la entrada de datos en la aparición o la desaparición de los layouts. Por ejemplo, veamos este. Apreto un botón con garantía, sin garantía. Cuando es con garantía me aparecen VHU, fianza, porto, etc. ¿Esto cómo sucede? Muy fácil. Vayamos a la tabla de contratos. En tipo, vemos que están las dos opciones de los botones. Y en garantía, es donde aparece la condición del show. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, como siempre estamos trabajando con un IF, condicional. ¿Qué es lo que dice? Bien, que cuando en la columna tipo el dato sea con garantía, se muestren los siguientes datos que nosotros queramos mostrar. En este caso sería la aparición de otros botones con el enum de anda, porto, contaduría, etc. Y si no, false. Es muy simple, muy sencillo. Es dentro de show. Y si apretamos sin garantía, desaparecen. Aparecen, desaparecen. Perfecto. Y así hacemos con cada uno de los distintos botones. Podemos condicionar para que, por ejemplo, aparezca, no sé, el monto a depositar. Porque, ¿a depositar qué? A depositar si yo condiciono que sea banco hipotecario. Acá me aparece un error. Este error lo veremos en el próximo video. Que es cuando el destino condiciona también, además, una entrada de dato. Bien. Bueno, está la forma de pago, de vengado adelantado. Acá no condicionamos nada. Pero acá sí, en prórroga. Si damos clic en agregar, vemos que aparece el plazo de prórroga. Yo en este caso, no sé por qué, pero trabajé en años el plazo de prórroga. Aunque mi idea era trabajar todo en meses. Pero bueno. Y de meses pasarlo a años, obviamente. Pero me quedó este detallecito. Desclickeo agregar y desaparece. Entonces, ¿esto cómo aparece? Bueno, ahora vemos que dentro de prórroga está el tipo de dato en un agregar. El en un es lo que me da a mí la visualización del botón. ¿Sí? Y después en prórroga, del plazo de prórroga propiamente, el show con la condición. Como siempre, haciendo referencia al tipo de dato, que aparezca el dato específicamente, que la condición sea true, o sea, cuando se dé la condición verdadera, aparezca y si no que sea false. Y bien, este sería el tip del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!